Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo inicio de ciclo de entrevistas de nuestro canal de YouTube titulado Eutrapelia. Siendo este nuestro cuarto año de entrevistas, hemos recorrido ya desde el 2020 diferentes temas, entrevistando a investigadores, coleccionistas, divulgadores, diseñadores y diferentes personas asociadas al mundo del juego y al estudio, ya sea el videojuego, el deporte, los juegos de mesa, los juegos originarios y diferentes temáticas. Nuestro canal de YouTube Eutrapelia se circunscribe a nuestro proyecto de extensión universitaria, el juego como dispositivo de socialización, perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a su vez se circunscribe en el marco del proyecto de investigación el umbral ontológico de la ficción lúdica. También de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy tenemos una entrevista muy particular, vamos a volver sobre algunos temas de alguna manera ya tratados en el canal. Nosotros no, en general las entrevistas son sobre diversos juegos y diferentes temas relativos al juego, pero hay algunos temas que reaparecen por la centralidad de algunos juegos. Bueno, voy a dar lugar acá a mi colega Nicolás Martínez para que nos comente un poco las características de la persona con la que vamos a estar dialogando hoy. Nicolás, buen día. Bueno, buenas tardes, buen día a los que nos estén escuchando. Gracias otra vez por acompañarnos en este inicio del ciclo. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Juan Escurido. Es profesor titular de Estudios Hispánicos y Humanidades Digitales en la Universidad de Carolina del Este. Es doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Pensilvania. Máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Salamanca. Y lo que hoy nos convoca a conversar con él y a entrevistarlo es que una buena parte de sus trabajos académicos y de investigación, incluso su tesis, tienen al juego en general y a los juegos de mesa en particular como objeto de reflexión. Así que bueno, le damos la bienvenida. Ahí está. Hola, Juan. ¿Cómo andás? Gracias por estar en nuestro canal hoy y prestarte a esta entrevista. Gracias. A vosotros. Es un placer. Llevo 15 años en esto, o más, no recuerdo. Y creía que era una aventura en solitario. Bueno, una de las cuestiones que te queríamos preguntar en principio era, bueno, cómo había nacido, porque esto me lo habías comentado en algunas conversaciones previas, ¿no? Este camino solitario. ¿Cómo ha sido por ahí tu interés con la cuestión del juego? Y también cómo ha sido las repercusiones o la experiencia de abordar este tema del juego dentro de la academia, ¿no? Hablando en términos generales, ¿no? Pensando en tu experiencia doble en España y en Estados Unidos. Bueno, vamos con eso. Lo primero es realmente un placer, porque realmente yo llevo en esto 15, 20 años, no lo recuerdo. Pero cuando aparecisteis vosotros, para mí fue como encontrar una estrella paralela. O sea, en otro punto del mundo hay gente con los mismos intereses que yo. ¡Qué maravilla! Y es un tremendo placer encontrarse que otros también están preocupados por las cuestiones que le preocupan a uno. Y esto ya engarza con tu pregunta. No existen departamentos de estudios ludológicos en la universidad y, por lo tanto, trabajar el juego desde dentro de la universidad requiere que uno establezca conexiones con otras áreas. De otro modo, no hay modo. O sea, no existen, digamos, departamentos centrados en el potencial historiográfico y en el potencial interpretativo. O sea, en el potencial hipestimológico de los juegos. En departamentos estadounidenses tenemos Game Studies. Pero conocéis, ¿no? Y además tenéis una entrevista en vuestro canal, la carga ontológica y formal de los Game Studies. Apenas se preocupan por cuestiones históricas, apenas se preocupan por cuestiones, digamos, de cambiar el modo en el que concebimos el pasado, cambiar las categorías desde las cuales nos acercamos al pasado. Y proponer esta categoría de juego para acercarse al pasado. Entonces, bueno, como yo empiezo, con una obsesión, supongo que como todos, es decir, obsesionado con el ajedrez. Una vez un amigo me dijo, con razón creo, que solo terminan la tesis doctoral los que hacen psicoanálisis con ella. O sea, si el tema de tu tesis doctoral no es un trauma o no forma parte de un trauma o de una obsesión, es imposible que la termines. O muy complicado. O sea, si es una cuestión puramente práctica, es probable que por el camino te fallen las fuerzas y otra cosa llame tu atención. En mi caso, como estaba obsesionado con el ajedrez, más que con el juego en sí, con las extravagancias alrededor de él. Me gustaba mucho jugar, pero me encantaban las vidas extravagantes que giraban en torno a ese mundo. Y yo venía de escribir un libro que se titula Periféricos sobre un poeta venezolano llamado Antonio Trujillo, Enrique Dussel, filósofo afincado en México, y Juan Larrea, un poeta español. Y era una especie de diálogo con aquellas teorías del año 2009 de la posmodernidad que todavía estaban en boga y una especie de llamada desde el mundo hispánico. Me parecía que estos tres autores se situaban de una manera extraña con respecto a los parámetros de la invención de la posmodernidad fundamentalmente anglosajona y francófona. Yo estaba en esas. O sea, nada auguraba que me fuera a dedicar al juego. Así empecé. Y simplemente me pareció que estaba donde estaba todo el mundo. Creo que tuvo que ver con eso. O sea, bueno, estaba trabajando la posmodernidad, literatura y pensamiento latinoamericanos contemporáneos, literatura española del siglo XX. Ya había publicado antes una obra de teatro en francés y en español, cuando había vivido en Francia. Y hasta ese momento mi vida iba por los caminos, digamos, tradicionales, de alguien que se dedica a la creación y además es un crítico de la modernidad, de alguna manera. Y sinceramente me parecía un lugar en el que había demasiada gente y diciendo cosas muy similares. Y no veía tampoco cuál era mi papel ahí. Tuve una crisis de identidad muy fuerte y un profesor llamado Fernando de la Flor me hizo unas preguntas específicas. A qué dedicas la mayor parte de tu día, qué es lo que más te obsesiona, sobre qué más lees. Y entonces hablé del ajedrez y me dijo, esa es tu tesis. Como él se dedicaba a los siglos XVI-XVII, por ahí empecé. Lo que sucede es que pronto me empezaron a parecer demasiado modernos. O sea, cada vez que me encontraba con cualquier cuestión del siglo XVI-XVII, mi pregunta era la misma. ¿De dónde viene esto? Y la pregunta de dónde viene esto me fue llevando hacia atrás. Que supongo que es como todo el mundo llega a investigaciones históricas. Así fue en Salamanca. Allí hice mi tesina sobre la imagen, la metáfora del ajedrez en la Baja Edad Media Europea. Y luego, cuando empecé el doctorado en Filadelfia, era claro que si no se abría el campo, si solo se trabajaba de ajedrez, el público interesado era muy poco. Y también se volvió claro de que el campo era infinito. Lo que sucede es que nadie lo había abierto. Pero el campo estaba ahí. Que es una pregunta que después hablaremos de ello. La inexistencia de la literatura antes de finales del siglo XVIII. Y el espacio que normalmente decimos que ocupa la literatura, pues en realidad lo que lo ocupa es el juego. O los derivados del antiguo ludus. Entonces, en ese momento empecé a caer en cuenta de estas cuestiones. De que a partir de mi interés específico en el ajedrez, se abría un campo en los estudios del ocio, en las cuestiones que tienen que ver con la alegría. Tengo aquí un libro de Mille, Mitre, del Especio del Mundo y Alegría de Vivir. Cuestiones que tienen que ver con la alegría. Después resulta que, claro, la Gaia Ciencia es el primer nombre para la poesía en español. Y Gaia es alegría. Y resulta que esa emoción vinculada inicialmente a la poesía es la emoción que también se vincula a los juegos. Y empiezo a ver que quizás aquello que llamamos literatura no lo sea y sea juego. Y esta es una noción que estamos aplicando solo retrospectivamente a partir del siglo XIX. Ahí comienza a abrirse el campo. Muchísimo. Porque ahí ya no era... O sea, partiendo de algo tan ínfimo, vamos a decir. O bueno, no ínfimo, pero de intereses mínimos como el ajedrez. De repente se abría todo el campo de la cultura. Por supuesto, yo había leído ya Huizinga. Había sido fundamental. Esto, para cualquiera que se quiera dedicar a cuestiones de juegos, supongo que tiene que empezar por Homo Ludens en algún momento. Es como la piedra base, ¿no? Y había leído El otoño de la Edad Media. Lo que sucede es que no había hecho las conexiones tan claramente como las hice a partir de encontrarme con estudios anglosajones, sobre todo escritos en inglés, de Mary Carothers, de Bruce Bunnigan. Bueno, sobre, dicho claro y claramente, la inexistencia de la literatura antes del siglo XIX. O antes del siglo XVIII, para ser más exactos. Sí, una de las cuestiones que te queríamos preguntar, justamente, que en varios de tus artículos propones abordar como una historia de larga duración, ¿no? De los manuscritos medievales. No hacerlo desde los análisis modernos, ¿no? Que han estado centrados fundamentalmente en la filología o en los estudios literarios. Sino más bien hacerlo desde una perspectiva ludológica, ¿no? Cucho centro sea esto, el juego, el término latino ludus. Entonces, lo que nos gustaría es, si podés extenderte un poco en este punto que recién soslayaste, que parece central de tu pensamiento, que en el fondo es como cambiar la categoría de literatura por la de juego, ¿no? Es un poco esto lo que venís a decirnos, ¿no? Sí, el texto en el que creo que mejor expongo esto se titula La ideología literaria en las culturas manuscrita y digital. La insuficiencia, creo, del discurso literario se revela hoy, del aparato epistemológico construido en torno a la noción de literatura, creo que se revela hoy con más fuerza que nunca. Porque al estar transicionando de una cultura impresa a una cultura digital, el espacio propio de la literatura, que es la cultura impresa, se desnaturaliza. Y, por lo tanto, aquello que parecía haber existido siempre, véase la literatura, de repente no tiene esa existencia sempiterna, ¿no? Que viene de la literatura clásica, literatura medieval. Además, por los nombres que le ponemos. Mi propuesta es, básicamente, digamos, dejar de ser anacrónicos. Suena realmente complicado con mis estudiantes cuando empiezo mis clases de literatura medieval española, explicándoles que en el medioevo ni existe España ni existe la literatura, pero así se llama el curso. Y cada vez es más complicado hacer esto. Porque cada año que pasa me siento más estúpido haciendo esto. O sea, bueno, la literatura es una creación concomitante a la aparición de los estados-nación. Es, obviamente, necesaria para la generación de imágenes que constituyen la identidad nacional. Y, digamos, la proyección de la nación en el pasado es el motor de los estudios de la literatura. Por eso hablamos de literatura argentina, literatura chilena, literatura española, literatura francesa. Y por eso la literatura comparada tuvo su momento en el auge de la globalización y después cayó. Porque, claro, lo que finalmente queda como suerte de la literatura es la nación. Bien, pero estas cuestiones de la nación, entendida en los sentidos que se le da a principios del siglo XIX, y no solo en Latinoamérica. Es decir, hay que recordar, o sea, en Latinoamérica es evidente que la formación de naciones es finales del XVIII y primeros del XIX, pero el sintagma nación española no aparece hasta 1812. El Estado español como tal es una creación de 1715. Por Estado entiendo un territorio organizado administrativamente. Hasta los decretos de nueva planta son reinos. O sea, no tenemos un Estado español. Esa es otra broma, ¿no? Cuando hablamos del Imperio Español. Claro, no hay un solo documento de los siglos XVI y XVII, que yo había encontrado, donde se diga Imperio Español. Entonces, claro, es realmente complejo, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos como todas las proyecciones del siglo XIX, la filología, la literatura, la nación, bueno, llenan el espacio de la, vamos a decir, la escritura medieval, que es el campo de estudios mío, de los manuscritos medievales, de un modo absolutamente anacrónico. O sea, no tiene... Y yo entiendo que las intenciones de la filología son precisamente combatir el anacronismo. Esa es la paradoja. Que queriendo combatir el anacronismo quizá hagan la cosa más anacrónica que se pueda hacer, ¿no? En estudios medievales. Sobre esto, por supuesto, ha habido debate al interno de la filología con Bernardo de Cherquellini y su libro Elogio de la Variante. O sea, digamos, no es que los filólogos, si es que queda alguno, que cada vez quedan menos, también hay que decirlo, que tengan algún tipo de punto ciego. O sea, que dentro de la filología se es consciente de ese anacronismo. Pero bueno, este artículo, La ideología literaria en las culturas manuscrito y digital, pues básicamente mi argumento es que en la cultura impresa se privilegia un episteme estética. Porque la estética es, como explica también Terry Higelton muy bien en ese maravilloso libro, La ideología de la estética. La estética es una creación del siglo XVIII. O sea, concomitante a la literatura, concomitante a las raíces de la nación. Mientras que creo que las creaciones de las culturas manuscrita y digital demandan un episteme ética. Es básicamente el meollo de lo que quiero argumentar. Esta dialéctica entre ética y estética es la que subyace al viralismo juego-literatura. O sea, donde a la literatura le corresponden unas hermenéuticas que están basadas fundamentalmente en la búsqueda del significado, tanto en los juegos como en la literatura digital, la pregunta por el significado es secundaria. Lo que involucran fundamentalmente son cuestiones de manipulación, de apropiación de ese material. Y eso convierte en parte la figura del lector de la cultura impresa en un obstáculo analítico. Esto en el libro de Buen Amor, por ejemplo, se ve clarísimamente. Cuando compara el libro a un instrumento musical, cuando dice aquello de que desde la modernidad se entiende como oh, está construyendo una obra abierta. Bueno, es que quizá no sepa lo que es una obra cerrada. O sea, que es una obra abierta desde un punto de vista donde ya hemos tenido siglo XVIII, XIX, ha aparecido la estética. Y es también el punto de Mary Caruthers en su libro La experiencia de la belleza en la Edad Media. Su primer capítulo se llama Artful Play, como juego artístico. Y bueno, viene a decir que extrapolar nociones de crítica literaria, románticas, a la Edad Media carece de todo sentido. Y que la noción sobre la que habría que basar el estudio de las culturas anteriores a la emergencia de la literatura es el juego. Bien, un poco a colación de este último comentario que hacías. En el artículo que publicaste, no recuerdo si hace uno o dos años, a propósito de un número especial que compiló Nicolás en revista Prometeica, vos planteabas una idea que era interesante, que es que frente a otro tipo de corrientes o perspectivas de abordaje del material histórico, del material literario, como los estudios de coloniales o los estudios de género, el juego, lo lúdico que aparecía muchas veces como quizá la caja de herramientas más adecuada o más apropiada, más específicamente adecuada al objeto de estudio, muchas veces seguía siendo una caja de herramientas vacía, digamos, ¿no? Lo lúdico parecía tener una similitud formal o adecuarse de una manera muy específica al objeto de estudio, pero al momento de recurrir a lo lúdico como instrumental teórico nos encontramos sin demasiados recursos. ¿Cómo podrías desarrollar esa idea, Juan? Bueno, digamos que sabemos que nunca se trata del objeto, siempre se trata de cómo nos acercamos al objeto. Lo evidente es que antes del feminismo no existe historia de las mujeres. Es decir, ¿quiere eso decir que no había mujeres en el pasado antes del feminismo del siglo XX? Claro que las había, pero lo que importa no es el objeto, es qué queremos ver en él. Y para que exista la voluntad de ver algo, en cualquier fenómeno cultural o en cualquier corpus histórico, tiene que haber una base material. Es decir, la emergencia de los game studies no es porque de repente una serie de personas entiendan que hay que estudiar el juego porque han leído todos a Huizinga y se han convencido. No, es porque la industria de los videojuegos es más rentable que la industria del cine. Es porque internet se llena de streamers. Es porque de repente tenemos una generación de personas que pasan su vida jugando y eso genera una base económica muy fuerte. Entonces, bueno, detrás de todas las epistemologías, detrás de la emergencia de las formas de mirar, por no hablar de epistemologías, podemos hablar de perspectivas, formas de mirar, hay una base material siempre. ¿Qué sucede? Detrás de la forma de mirar literaria estaba el Estado y la Nación. Eso es una base material muy fuerte. Detrás de la forma de mirar, vamos a decir, poscolonial, está la entrada a la economía mundo, a la economía global, de una multitud de países que estaban fuera. Eso también es una base epistemológica, una base, digamos, material muy fuerte para que surja la poscolonialidad. Y detrás, por supuesto, del marxismo, como emergencia de una manera hegemónica de mirar, están, claro, los lugares del mundo que basan su autoridad política en esa teoría. Y, por lo tanto, a lo que me refiero, por supuesto, detrás del feminismo está la mitad de la población. Quiero decir, a lo que me refiero es que esa base material que está detrás de las epistemologías con las que después entendemos nuestra vida, el pasado y también hacemos ideas sobre el futuro, no existe para el juego. ¿Cuándo aparece? En nuestra generación. Cuando de repente, bueno, tenemos una serie de personas que cuando eran pequeñas dedicaban parte de su tiempo a jugar a videoconsolas, eso no había pasado con nuestros padres. Y después tenemos una serie de personas, los que tienen ahora entre 15 y 20 años, que, bueno, básicamente streamean en Twitch todo el día jugando. Y, además, empezamos a escuchar cosas del tipo la vida como un juego, es una competición de winners y losers, etcétera. O sea, se empieza a concebir la vida ya no como un teatro, como podía ser en el siglo XVII, ya no como una novela, como claramente se concibía la vida en el siglo XIX, sino como un juego. Bien, eso da como lugar los game studies. Y una de mis preocupaciones durante años, ahora no sé cuán preocupado estoy por esto, yo, como digo, llevo muchos años en esto, o sea, que alguien más también tendrá que hacerlo, fue que los game studies no se proyectaban históricamente. De hecho, yo tengo un artículo que se llama Itinerarios lúdicos, del juego medieval al ludocapitalismo digital. Y ahí intento, en ese artículo, intento establecer unas bases para lo que llamo una genealogía del juego. Ahí cito el primer artículo de la revista Game Studies, creo que lo escribió Jesper Yule, no recuerdo ahora, que era realmente de una tristeza infinita para alguien que quiera, que tenga ciertas preocupaciones históricas. Es decir, dedicaba como dos, tres párrafos a una cosa que llamaba The Old Field, el viejo campo, metía a todo el mundo ahí. O sea, metía a Huizinga, metía a Cayua, metía en los 70 a Heinrich, absolutamente todo el mundo que habría escrito sobre el juego, desde psicología, sociología, antropología. Para Jesper Yule ocupaba tres párrafos y se podía calificar en el sintoma Old Field y después decía no tiene nada que decirnos. Literalmente decía esto. Yo lo cito en mi artículo. Bueno, claro. Entonces ya, pues, ¿sabes? Si esa tradición, si tú te haces llamar estudios de juego, pero el siglo que llevamos de estudios sobre el juego no tiene nada que decirte, aquí hay un problema. O ellos están equivocados o tú, pero o directamente no deberías llamarte estudios de juego, deberías llamarte estudios de videojuego, que es el, que es realmente a lo que se dedican los Game Studies. quien ha leído esto lo sabe. O sea, claro, dices Game para, bueno, esto también es muy gringo, para abarcar cuanto más posible y tal, pero es muy triste. Entonces, mi preocupación básicamente en ese momento era ¿por qué? ¿por qué perdemos la oportunidad de explicar que las nociones con las que interpretamos el pasado básicas son anacrónicas y que tenemos una noción que hoy en día es hegemónica y que además nos puede servir para reescribir la historia de las producciones culturales? ¿Por qué perdemos esa oportunidad? ¿Por qué lo llamamos Oldfield? Bueno, en el caso de Jesper Jules pues porque él viene del Computer Science, es un programador y no le interesa la historia y bueno, a él lo que le interesa es jugar y tener el mando y matar bichos y tal, sin faltar, pero no le interesa nada, es como, bueno, a mí me interesa jugar videojuegos y analizar videojuegos. Luego llega este hombre, o sea, este libro, por ejemplo, el de Marcus Killenen, Poéticas Cibertextuales. Claro, le llama el panorama crítico de la teoría literaria de los nuevos medios, pero se pasa todo el libro diciendo que no quiere hablar de literatura, que va a hablar de ludología y obviamente es una continuación del libro Cibertexto de Espen a Arseth. No tiene un solo párrafo de carácter histórico, es puro formalismo, que no tengo absolutamente nada en contra del formalismo, entiéndaseme, por favor, lo que quiero decir es que ¿por qué desaprovechar la oportunidad? O sea, es como si el feminismo se centrase continuamente en decir la mujer es distinta al hombre en forma. Ah, pero vamos a intentar interpretar la historia de Argentina o de España desde el punto de vista femenino. No, no, ¿para qué vas a hacer eso? No tiene sentido. Téntrate solo en decir que la mujer es distinta al hombre. ¿Por qué? Y esto es un pecado original de los Game Studies. O sea, número uno, primer artículo del número uno de la revista y dicen esto. Entonces, claro, ya dices, pues, bueno, yo escribo en mi texto itinerarios lúdicos, lo denuncio. Obviamente, como lo escribo en español, nadie de los Game Studies me lee, y ya está. Y que quede ahí por si alguien quiere trabajarlo. Hay una tendencia un poco opuesta de los llamados Historical Game Studies, pero es cierto que se parecen bastante más a los Game Studies a secas que quizás a la perspectiva que vos propones. No sé si tuviste algo de contacto con este tipo de texto. Sí. A ver, lo que yo creo es que, por un lado, hay que ampliar el formalismo de los Game Studies, de los Game Studies. Y, por otro lado, no tenemos, y esto es un proyecto que yo sé que tú, Emiliano, Nicolás, estáis trabajando en ello, yo también, por otro lado, no tenemos una historia de pensamiento sobre el juego. Esto me parece impresionante. O sea, vivimos en la época en la que, yo qué sé, tenemos, donde hay una cosa que yo digo en este artículo que me parece muy evidente. El juego es la forma que explica, que hace concebible la subjetividad, hace concebible la economía, la política, el amor, la guerra, por favor, si es que las guerras son ya videojuegos, el trabajo, no sé si estáis al tanto de estas cuestiones de que you play by working, you're a teammate, you're a team player, all that. Es decir, las metáforas lúdicas han copado todo el espacio. Es decir, el amor, uno abre una app de citas y está continuamente rateando y poniendo puntuaciones. Eso es lúdico, poner puntuaciones. La guerra, la guerra es estar delante de una pantalla con un mando de videojuego. ¿Qué hacen los drones? La cuestión esa de, bueno, que la vida es un juego y tienes que, que hay winners y que hay losers, que eso en inglés se nota más porque se habla todo el rato de winners y losers. He's a loser, he's a winner. Bien, estamos en esta época en la que, ah, la existencia está permeada de metáforas lúdicas. Bueno, pues ampliemos este espectro, ¿no? Este espectro formalista. y después la cuestión de, de distinguir al menos tres o cuatro fases. Es decir, yo creo que hay que hacer una historia del pensamiento del juego. Lo que hace, lo que hace Uyzinga es desde la antropología cultural y es un libro maravilloso. Pero no me refiero a eso. A lo que me refiero es a qué se ha concebido como juego en diferentes épocas históricas. En este artículo, por ejemplo, la estética de Kant está basada en, tiene como diez páginas donde él, claro, Kant se enfrenta a un dilema que es el gusto es personal. Pero yo, en la crítica del juicio estético, estoy intentando probar que ciertos gustos van más allá de la persona y son globales y generales y por lo tanto tiene que haber una especie de educación del gusto. Y claro, para él es un dilema porque, por un lado, no puede, digamos, eliminar por completo la subjetividad en la apreciación de algo bello o de algo... Pero por otro lado, tampoco puede decir ok, todo el mundo aprecie lo bello y lo bello es lo que yo digo que es bello. ¿Y cómo hace esa distinción? Dedica 10 páginas a distinguir entre juego y juegos. Es decir, entre el momento material de jugar a un juego, eso como la subjetividad en la apreciación del arte, en la estética, y las reglas del juego como la estética misma, como la generalidad. Es decir, en la base de la reflexión sobre la estética que es la reflexión sobre las bellas letras que es la reflexión sobre la literatura que es la reflexión etcétera, etcétera, es quizá la reflexión digamos fundamental de la modernidad del siglo final del XVIII me refiero, está la noción de juego y juegos y una distinción clarísima de Kant que yo ahí sí que para mí es muy importante porque la propongo como bisagra para distinguir un momento anterior y posterior en lo que sería una historia del pensamiento sobre el juego. Bueno, por supuesto podrían hacerse y alguna vez se ha hecho la noción de juego en Wittgenstein, la noción de juego en María Montessori, en Derrida, es infinito y podríamos ir por ese camino de una manera infinita porque todos estos autores normalmente recurren a la noción de juego cuando se encuentran con un punto que son incapaces de definir. Entonces el juego te provee una sensación de definición al mismo tiempo de libertad y es muy útil para ellos. Ese es un camino, es decir, cómo el juego ha sido entendido por diferentes autores, autoras que han construido el mundo que habitamos hoy. Otro camino es, como decía, concepciones diversas del juego a lo largo de la historia y cómo esas concepciones intersectan uno, con los materiales en sí, dos, con nuestras interpretaciones de los materiales, que es lo que intenté hacer en el artículo ese de, creo que lo visteis vosotros, uno que escribí sobre el libro de buen amor, bueno, que básicamente venía a tratar de explicar cómo las interpretaciones que había recibido el libro del buen amor tenían que ver con la filología y el postestructuralismo, se llama Estética de la Alegría y yo proponía cambiarlo completo y absolutamente porque si uno lee a Juan Ruiz y uno lee desde la estrofa 44, recuerdo algunas estrofas de memoria que son muy importantes, la 44, la 70, pero bueno, el artículo se llama Estética, ¿qué quiere Juan Ruiz Estética de la Alegría y Libro de Buen Amor? Pues uno se da cuenta de que toda la hermenéutica del Libro de Buen Amor está basada en la noción de ludus y de juego, pero sólo si uno conoce esa noción, y ahí volvemos a tu pregunta, Emiliano, no podemos ver aquello que no estamos entrenados para ver, es decir, no habiendo departamentos de estudios de juego, es muy complicado que podamos ver eso, o sea, antes de Marx no se veía lucha de clases de manera sistematizada, antes de Saiz no se veía posclonalidad de manera sistematizada, por supuesto antes del feminismo no se veía una opresión patriarcal, ni siquiera existía la noción del patriarcado antes del feminismo, entonces, uno necesita primero crear esa manera de mirar y a partir de ahí una caja de herramientas inicial para que es un poco por donde han ido los trabajos tanto que publiqué en Prometeica con la noción esta de ensamblaje y espacio lúdico, una de Deleuze y otra de Mary Carthers, como este libro de itinerarios lúdicos, este libro, perdón, este artículo de itinerarios lúdicos del juego medieval a lo docapitalismo digital como el libro que, bueno, estamos trabajando ahora un amigo y yo que se llama Arqueología del juego y la idea es ir simplemente poniendo poniendo algunos algunos puntos para para que estemos on the same page como dicen en inglés. No sé, vosotros obviamente conocéis esta materia muy bien, entonces recordáis que durante los 70 hubo varias publicaciones que trataban el juego de una manera o de otra, o sea, 1997 es como el año que escriba todo, porque por un lado aparece cibertexto que abre los Game Studies y por otro lado aparece el libro de Switch, creo que se llama, ¿no? La cigarra. La cigarra. Es de los 70, de Switch. Claro, artículos. Y en el 97, pero hay un libro en el 97 que viene a hablar. Hamlet en la holocubierta de Murray. Ese está muy bien para las cuestiones de literatura digital, pero en el 97 The Ambiguity of Play se llama el libro. En el año 97. La ambigüedad del juego. No recuerdo ahora el autor, pero lo puedo mirar. Y un poco resume las teorías que había habido hasta ese momento Brian Sutton Smith publicado por Harvard. Entonces, y que básicamente dice, bueno, lo que hace es resumir siete retóricas del juego. Entonces, claro, parece como que el año 97 o al menos yo así lo veo, todo lo que había pasado en los 70 con Switch y con otros y en los 30 Brian Sutton Smith lo resume y un poco lo cierra. Y ese mismo año Spen Aarset saca Cybertext y poco después dice, bueno, todo esto es el old field, viejo campo, no nos interesa, chao, vamos a hacer otra cosa. Por eso me parece un año clave 1997 para Pero, perdón que te interrumpa, también está en los 90 justo Irwin Finkel crea este coloquio, o sea, en los 90 que parece en una tendencia contraria, ¿no? Donde empiezan a investigar a partir de de hallazgos arqueológicos, juegos antiguos, ¿no? Pues el movimiento este inicia justamente en los 90, creo que es en 1990. Pero en eso estamos, es decir, que tenemos en los 90 y en los 70 que ciertos individuos deciden en congresos intentar hacer lo que no se hace casi nunca, que es meter a sociólogos, arqueólogos, filósofos, historiadores de la literatura y ponerlos todos juntos a hablar del juego. Claro, eso tiene un recorrido que puede ser ese congreso, quizá las actas de ese congreso y se termina porque no hay un departamento, porque no hay un lugar que se llame Estudios del Juego, donde haya una gente dedicada a hacer esto con su propio track, con sus propios estudios, con sus propios graduados, con sus propias bases, con su propia epistemología. Esto no ha pasado jamás. Entonces, ese es el mundo en el que nosotros nos movemos. O sea, el interés por el juego surge en áreas muy distintas continuamente. Y nos vamos leyendo unos a otros muchas veces en contra de nuestros intereses prácticos, porque quizá nos hubiera ido mucho mejor si nos centrásemos en nuestra propia disciplina y no intentásemos hablar con las de otros para que nos entendiesen más en nuestra disciplina. Otras veces no, depende, o sea, depende del receptor, pero para mí esta es la clave del problema. O sea, el hecho de que no exista una disciplina ni creo que vaya sinceramente creo que bueno, con los game studies ahí había una oportunidad y creo que está ya a punto ya si no ha pasado el tren ya casi ha pasado y parece que esto va a seguir siendo así. Es decir, vuestra formación es filosófica, ¿no? Sí. Yo no sé nada de filosofía medieval y estamos aquí hablando de esto y esto es lo que se generó en otros campos es decir, claro, el interés por la mujer pues aparece en la sociología en no sé qué tal pero después se crean campos propios el interés por las bases económicas de la sociedad el marxismo es al inicio simplemente algo restringido a la discusión entre economistas o sea, Marx es un tipo que está discutiendo con los liberales de su siglo es después que entra la política es después que entran es bueno ese tipo de diálogo entre diferentes disciplinas no se ha dado en el caso del juego. Pensaba un poco en lo que decías del año 97 hay una anécdota que cuenta Colas Duflo que más o menos en el 95 96 cuando uno empieza a estudiar el juego le preguntaban todo el tiempo por qué estudiaba el juego y él decía que la expresión de consternación de sus colegas cuando él les hablaba de su objeto de estudio era su mayor estímulo para persistir en la tarea pero es cierto que también terminó un tanto atomizada la obra de Colas Duflo o sea publicó 12 libros pero quién es no lo conozco es filósofo es un autor francés que ha publicado un libro ya La filosofía del juego publicó su tesis doctoral también sobre la legalidad en el marco lúdico la libertad metafísica y la libertad lúdica la legal libertad al interior del juego pero bueno yendo un poco hacia la filosofía porque vos no sos un total desconocedor evidentemente de la filosofía y si planteas algunos conceptos densos para abordar el material que vas trabajando tanto literario como histórico medieval desde la filosofía y vos tomás el concepto de ensamblaje lo nombrabas hace un momento te quería preguntar de alguna manera si podés explicar que cómo utilizás que digamos que entendés por este concepto que lo tomás de Deleuze y cómo lo utilizás o cómo lo utilizás digamos como herramienta conceptual para pensar la dimensión lúdica y al mismo tiempo digamos la pregunta de si no pensás que con este concepto se puede caer también en el peligro de afirmar que todo puede ser un juego o que todo es juego que es uno de los fantasmas que también digamos aparece digamos desde restringir el juego a lo trivial o lo marginal o lo insignificante a llegar a una apertura en la cual todo termina siendo juego y el concepto de juego empieza a ser cada menos operativo en primer lugar parece práctica es decir parece que si alguien quiere convencer a una audiencia dentro de una disciplina de que el estudio del juego es necesario dado que ese convencimiento hay que crearlo continuamente porque no existe el campo como hablábamos parece práctica es decir se puede hablar como me sucedió a mí en un artículo sobre Alfonso X donde digo la creación del sujeto moderno es producto de un ensamblaje lúdico entonces cojo las teorías sobre la creación del sujeto moderno basadas en claro hay muchas entonces yo me baso en la teoría elisiana la teoría de Norbert Elías es decir la integración del autocontrol y estudio las regulaciones de los casinos del siglo XIII y como eso está ahí primero primero los casinos constituyen lugares para la expresión del exceso que Alfonso X de una manera muy clara abre para ello y después se establecen unas reglas propias esto es muy curioso Alfonso X tiene tres obras jurídicas el espéculo el setenario y las siete partidas y sin embargo escribe una cuarta muy poco conocida que se llama ordenamiento de las tafurierías para entendernos leyes de los casinos bien entonces me parece que la noción de ensamblaje puede explicar pues digamos quiero explicar la creación del sujeto moderno desde un punto de vista lúdico puedo usar esta noción y como mencionaba ahora para el libro de buen amor yo me introduzco en el tema de la interpretación de cuál es el significado del libro de buen amor y me introduzco desde un punto de vista lúdico y digamos usando un ensamblaje no tanto histórico como poético está bien entonces en primer lugar es práctica que creo que es además lo que Deleuze proponía continuamente si sirve para pensar es buena en segundo lugar ofrece grados distintos de fluidez o sea el ensamblaje no es una jerarquía estricta donde haya pensemos por ejemplo en el marxismo con la estructura la estructura la superestructura lo político lo económico etcétera ese tipo la libertad que da el ensamblaje para bueno otorgarle al juego en este caso dentro de un fenómeno que se estudie el papel que creamos que le corresponde entonces es es práctica deja ese espacio y tercero porque no se me ocurría ninguna mejor es decir si yo no tengo la garantía de que una audiencia entiende que mi objeto de trabajo es valioso e importante ¿cómo les hago entender eso? es decir yo no puedo hablar en términos filológicos del juego a filólogos o no sé a especialistas en escolástica en los términos en los que ellos hablan nunca vas a conseguirlo tienes que cambiar los términos y para ello necesitas un caballo de Troya de alguna manera o sea necesitas entrar con algo no el claim fuerte la afirmación fuerte que es la que hice yo al inicio de esta entrevista es bueno ustedes dicen estudiar literatura pero la literatura no existe y por lo tanto todas las ansiedades modernas y todas las preguntas que ustedes generan sobre textos literarios son anacrónicas aunque las hagan bajo la pretensión de estar en contra del anacronismo a mí me divierte muchísimo ver a filólogos diciendo que no se puede hacer o a medievalistas diciendo que no se puede hacer análisis vamos a decir o feministas o psicoanalíticos de un texto medieval o sea si es del siglo XIX es medieval pero si es del XX ya no si es filológico y es del siglo XIX ahí estamos justo en el siglo XI pero ya si es del XX ya es demasiado moderno ya no es medieval es completamente es muy raro escuchar este tipo de cosas o por ejemplo a mí como yo comparo una de mis áreas de investigación es la comparación entre ecologías mediáticas la ecología mediática manuscrita y la ecología mediática digital como no sé pero bueno pero si no tienen nada que ver y digo bueno tiene mucho más que ver la ecología mediática manuscrita con la digital que la manuscrita con la impresa mucho más y todo el análisis que esa persona en concreto o quien lo diga realiza de la cultura manuscrita está basada en ansiedades de la cultura impresa porque es básicamente como hemos crecido como nos han enseñado es lo que hemos naturalizado como preguntas importantes ese es ese es un poco mi abordaje del ensamblaje necesitaba además digamos a nivel práctico yo además había detectado en mi tesis doctoral estos tres momentos con la poesía de cancionero donde me parecía que se estaba generando una especie de virtualidad tomando las tesis que venían de Roger Boas la poesía de cancionero del siglo XVI española es finales del XV principios del XVI es extrañísima o sea cuando la aristocracia está perdiendo todo su poder no todo pero está cediendo el protagonismo histórico a la burguesía de repente hay un revival del siglo XII extrañísimo de valores aristocráticos etcétera que puede recordarnos un poco a Make America Great Again como en el momento en que claramente América ya está cayendo el personaje más votado es el que dice no, todavía somos lo que fuimos sí, puede recordar y es una reacción los valores aristócratas están digamos cediendo ya no es la sangre lo que articula las jerarquías sociales sino que es el dinero y por lo tanto aparece este boom de poesía cancioneril que a mí me parecía una producción de virtualidad o sea básicamente un mundo virtual vivir en una especie de burbuja en la cual aunque sabemos que ya estamos siendo desplazados por otros vamos a pensar que todavía nuestros valores y nuestra clase social es la hegemónica es la que detenta el poder había detectado eso había detectado en el libro de buen amor cuestiones vinculadas al juego pero desde otro punto de vista y en Alfonso X también y necesitaba algo que de algún modo diese coherencia a todo ello lo ideal haber dicho he aquí un estudio ludológico basado en las teorías de XY y Z porque como todo el mundo sabe han escrito este maravilloso libro sobre el pensamiento sobre el juego que demuestra perfectamente porque esto es importante pero es que eso es lo que no tenemos o sea la noción de ensamblaje como la noción de espacio lúdico que propone Carruthers en su libro La experiencia de la belleza en la edad media que creo que no está traducido The experience of beauty in the middle ages son bueno nociones para ir trabajando e ir construyendo hasta que no tengamos vamos a decir un texto a partir del cual podamos decir bueno he aquí unas bases teóricas para estudiar la influencia el rol el papel del juego en la humanidad y en las humanidades nos falta esto lo más cercano que tenemos es su izinga pero no es tan cercano tengo una pregunta Juan volviendo un poco sobre una de tus últimas producciones que fue o sea bastante reciente que fue tu participación en las jornadas de filosofía medieval que se organizaron en Mar del Pato participaste de manera virtual con un trabajo que se llamaba La erótica del ajedrez que da título a esta entrevista o sea que de alguna manera viene a cuento ahí va a poner una imagen Nicolás y te pregunto vos partís en tu trabajo de una comparación de la miniatura de Alfonso hablamos del libro de los juegos de Alfonso el sabio que según se puede ver en la que según se puede ver Alfonso estaría tocando el seno de una mujer que tiene un vestido translúcido y vos la comparás esta miniatura con la fotografía de Basser donde Duchamp está jugando al ajedrez con una mujer desnuda y a pesar de señalar el sexismo que atraviesa ambas imágenes tan distantes y tan distintas perdón dame un segundo a pesar de señalar el sexismo que atraviesa ambas imágenes tan distantes y distintas propones ir en busca de otra lectura y abordar una especie de tradición simbólica que tenga el juego como eje de análisis en este sentido ¿cómo pensás que el juego puede disputar espacios académicos si es que puede hacerlo dentro de los denominados estudios culturales? Ya esta pregunta la he pensado mucho creo que dentro de los estudios culturales no no hay espacio los estudios culturales como paradigma de de la creación de subjetividades porque ya no se trata de creación de conocimiento el conocimiento después se transmite en las escuelas y es lo que los sujetos terminan creyendo pensando y articulando sus vidas en torno a ello todos los estudios culturales y el postestructuralismo son los los dos grandes las dos grandes matrices de la creación de subjetividades a partir de los 70 o sea de algún modo todo el mundo que está vivo hoy en día es piensa como piensa los estudios culturales y el postestructuralismo los estudios culturales de algún modo hacen algo que que es extraño en la historia del pensamiento que es desplazar la noción de verdad por la noción de justicia es decir no se trata ya tanto en el intercambio verbal entre sujetos intelectuales de aspirar de aspirar a una verdad que estaría en algún lugar sino de aspirar a una justicia y esa justicia vamos a aspirar a ella mediante técnicas marxistas de dialéctica donde el marxismo únicamente operaba en la economía los estudios culturales operarán en el género en la raza en la orientación sexual en la identidad nacional etcétera yo no veo espacio para el juego ahí lo siento mucho porque no es el campo de estudios un campo de estudios que se articule en torno a la pregunta ¿qué es más justo? no deja espacio para el juego un campo de estudios como el que había anteriormente de los estudios culturales que se articulaba implícita o explícitamente en torno a la noción ¿qué es más verdad? ahí podría ser porque uno podría decir bueno no existe la literatura en el pasado y esto es verdad entonces podemos ir ahí pero dentro de los estudios culturales no hay trabajo de los estudios culturales que no tenga implícitamente una aspiración a un tipo de justicia y no veo cómo el juego podría enganchar ahí ahora bien hay otra hay otro motor digamos del pensamiento contemporáneo que es el postestructuralismo no motor otra base a partir del postestructuralismo surgen varias corrientes y el postestructuralismo una de sus ramas es centrarse en los binarismos famosamente Derrida por supuesto la de construcción que se basa en explorar cómo los binarismos se constituyen uno a otro como digamos no hay día sin noche como así como no hay noche sin día no hay escritura sin oralidad porque no hay etcétera etcétera que no existe ningún tipo de verdad suprema más allá de los binarios que algo existe porque existe su contrario de algún modo y en qué modos eso lo hace y ahí yo sí veo más posibilidades y precisamente explotando este binarismo juego literatura creo que esa es una entrada buena por eso trabajé eso en la ideología literaria el título era era claro es decir a la mayoría de críticos literarios les encanta no se encanta yo también me incluyo ahí porque me incluyo claro porque me incluyo ahí porque si no no tendría trabajo es que es esta la cuestión yo estaría feliz en un departamento de estudios ludológicos ese es mi lugar natural lo que sucede es que no existe claro y me acuerdo cuando estuviste en Mar del Plata uno de nuestros colegas cuando te escuchó hablar dijo pero él no hace literatura él hace filosofía así que bueno es como no se te puede es eso no tratar el juego te deja en un lugar poco clasificable mira eso eso encaja muy bien con tu primera pregunta sobre mi formación yo estudié humanidades no estudié filología es una carrera un tipo de estudios que ya no existe en España soy de las últimas generaciones luego se canceló por falta de alumnos pero durante muchos años porque después al dedicarme a la literatura durante muchos años yo viví rodeado de filólogos y durante muchos años se asumió que yo era filólogo y yo lo dejaba pasar no decía nada yo he tenido puestos de trabajo de filólogo sin ser filólogo pero porque yo sabía que claro o estás ahí y como digamos los esa gente en aquel momento los filólogos asumían que para estudiar la literatura hay que ser filólogo que es una cosa que yo no he entendido en mi vida o sea es decir como si o sea para estudiar una serie de textos digamos de creación o historiográficos o de lo que sea uno tiene que verlos desde el punto de vista de un señor alemán del siglo XIX con la tradición que eso ¿por qué? o sea ¿por qué justo ese punto de vista es privilegiado con respecto a otros? bueno y tiene que ver como ya sabemos con la constitución del Estado y de la Nación ese punto de vista tiene que ver tiene más prestigio porque es fundamental para constituir en el caso de España qué significa España qué es ser español y para ello construir una interpretación del CIS el libro de buen amor Alfonso X etcétera la idea de España todo ello se hace desde la filología es decir lo que provee significado a la frase soy español es la filología entonces de ahí la importancia de ello pero el comentario que hizo ese amigo tuyo ese hombre que estaba ahí esa mujer tiene toda la razón si yo a ver yo sí creo que yo lo que diría es no yo sí hago literatura para empezar vamos a ver primero no existe la literatura en la edad media eso es lo primero entonces ni tú ni yo hacemos literatura porque es imposible hacerla segundo si vamos a discutir quién hace literatura creo que yo la hago y tú no porque si por hacer literatura te refieres a ser filólogo lo que tú estás haciendo es lo que se consideraba literatura en 1850 que creo sinceramente que no que no tiene mucho sentido seguir por ahí y por favor no quiero esto suena si algún filólogo nos está escuchando mi amor por la filología es infinito en el sentido de que la filología como ciencia positivista resuelve problemas además esta esta terminología es muy propia de la filología el problema de la edición el problema de X de una manera metódica de una manera científica de una manera absolutamente pulcra son trabajos que yo no hubiera podido hacer o sea yo a veces no sé ahora estoy trabajando con la general historia de Alfonso X es una edición que comenzó en 1930 y terminó en el año 2009 son 80 años de trabajo de generaciones de filólogos con una pulcritud con una exactitud con una que realmente my heart is off como dicen en inglés o sea es impresionante el trabajo que se ha realizado ahí lo que sucede es que bueno yo vengo desde otro punto de vista mi perspectiva vamos a decirlo claramente mi perspectiva historicista mi perspectiva histórica es la de la de mi maestro la de Roger Chatier o sea yo la mayor parte de mis años en Filadelfia trabajé con Roger Chatier y Roger Chatier no es un crítico literario y Roger Chatier cuando hablábamos yo le decía pero usted bueno yo hablo francés entonces con Roger hablaba en francés de vous aunque él me decía que le hiciera de tú a Roger nunca le hablé de vous de tú siempre le hablé de vous no de usted y no me cuesta mucho hablar de Roger en términos de tú muchísimo no puedo entonces le decía bueno pero vamos a ver Roger usted usted quizá no lo sepa pero usted es un esto mola tener 27 años 28 y decirle a Roger Chatier usted quizá no lo sepa pero la arrogancia es preciosa la arrogancia es preciosa usted quizá no lo sepa pero usted es un crítico de las ecologías mediáticas y el tipo me miraba así y claro y era lo que me gusta de Roger es que es una que no era es es una persona extremadamente abierta y te decía puede ser puede ser que yo sea eso puede claro pero pero él es un señor de la escuela de los anales nacido en 1941 y que hombre no se va a poner ahora que lo hace pero no de repente no va a llamarse a sí mismo soy un analista de los nuevos medios y lo que me interesa es cómo circula la información es ese campo el que ha ido a por él con Carlos Escolari argentino que trabaja en Barcelona que es maravilloso que ha escrito libros con Roger con bueno Peter Stalibras o sea el campo de estudios mediáticos ha ido por Roger porque han visto ahí que él estaba haciendo eso a Van Lalev de alguna manera pero lo que a mí me ríe fue a entender el pasado no como literatura sino como cultura escrita o sea la contraposición cultura escrita a cultura oral y una vez que cambia esa perspectiva que para mí encajó mucho mejor vamos a ver si yo soy español yo estudié humanidad después estuve en facultades de filología hice un doctorado también con alguien un tanto excéntrico como Fernando Rodríguez de la Flor que no era un filólogo venía de ciencias de la información esto es importante mis dos maestros no son filólogos uno viene de ciencias de la información y el otro es un historiador de la cultura un historiador cultural yo encajo mucho mejor ahí o sea esa es mi mi perspectiva yo me dedico a la cultura escrita también obviamente a la cultura oral pero efectivamente le daría la razón me dedico a la literatura si por literatura entendemos hacer análisis filológicos de textos bien bueno teníamos dos preguntas más y una que le hacemos a todos los invitados no sé si estamos bien Emi con los tiempos ¿te parece? bien avanzamos en uno de los artículos también sobre todo que tratás la obra de Alfonso en la que mostramos la imagen que es esta obra del libro del ajedrez dos tablas de 1283 en uno de los artículos usando una terminología Foucaultiana ¿no? hablás de una especie de programa biopolítico que ejecuta el rey Alfonso al escribir este libro ¿no? porque es un libro bastante también bueno por ejemplo Slather en el prólogo a la edición alemana dice bueno es un libro único en su género o sea que está digamos marca una tendencia en la historia de los libros de los juegos ¿no? ¿cómo podríamos entender esto de de un programa biopolítico en esta obra tan particular? aunque hablo de esa obra en realidad con programa biopolítico me refiero más al ordenamiento de las tafurerías porque es ahí donde donde lo veo más lo que sucede es que para interpretar correctamente o para interpretar de un modo biopolítico el ordenamiento uno recurre al prólogo del libro de los juegos sobre todo esa esa noción de la alegría que quiero trabajar más que me parece crucial las nociones de alegría y buen vivir en Alfonso X son absolutamente cruciales en el libro de los juegos dice escribo este libro por alegría por alegría de las gentes etcétera esa es la base esa es la motivación para hacerlo es la alegría y recordemos la cuestión de la gaya ciencia para referirse a la poesía es decir la ciencia alegre recordemos también que en las legislaciones medievales se estipula que el deber del juglar es proveer alegría en varias esto lo en el libro de Ramón Menéndez Pidal sobre juglares famoso no recuerdo cómo se titula pero es uno de los más famosos del bueno Pidal cita un montón de documentación donde este término es recurrente y por supuesto que es un juglar de dónde viene la palabra juglar juglar jugar o sea viene de ahí y de la misma raíz también viene jocoso entonces tenemos una raíz etimológica que une poesía juego y alegría juglar jugar y jocosidad entonces me parecía que ahí había bueno que ahí por ejemplo ahí hay un tono un terreno para explorar es decir la cuestión de la centralidad de la alegría de la poesía y del juego para la expresión medieval en el caso específico de la biopolítica era el ordenamiento de las taburerías lo primero es lo extraño un libro de 1283 es decir tardío Alfonso hay que recordar que cuando accede al poder en el 55 prohíbe los juegos o sea en el fuero juzgo en este en el artículo creo que se titula política de la alegría ¿no? mi artículo es este y ahí cito ¿no? la parte del fuero juzgo donde prohíbe los juegos ¿qué sucede para que un señor comience su reinado prohibiendo los juegos y termine su reinado con 60 casinos en sus propiedades y un ordenamiento propio para ellos ¿qué cambios opera ahí? ¿por qué? ¿qué le lleva a cambiar tan radicalmente de opinión? y mi respuesta es que es un programa biopolítico y tiene que ver cuando uno lee el ordenamiento tiene que ver con las preocupaciones de Alfonso X primero del exceso es decir controlar el exceso se jugaba en las calles se jugaba en todos los lugares había apuestas las apuestas sí son obviamente un problema moral pero vayamos a lo económico ¿no? vamos a la cosa a la cosa material son un problema muy fuerte económico y político porque un caballero que pierda mediante el juego y la borrachera sus caballos sus armaduras etcétera es un problema para Alfonso X en el caso de que necesite defensa o ataque estamos en plena vamos a decir Fernando III ya había conquistado Córdoba Sevilla pero estamos en una España bueno primero que puede haber guerra en cualquier momento no solamente contra los musulmanes también como le pasa a Alfonso X contra su hijo o sea la guerra puede venir de cualquier lugar y segundo que no puedes permitir que los hombres no existe el ejército no existe el Estado la defensa se organiza en torno a ciertos hombres de confianza que pueden perder sus propiedades a raíz del juego y por lo tanto hacer que tu posición como monarca sea muy débil entonces aquí hay varios motivos que llevan a Alfonso a establecer este este programa biopolítico es decir de control de los cuerpos y también de control de las actitudes en ese artículo lo explico con más detalle pero como él primero crea estos casinos que los 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 graba fuertemente pero a raíz de esa creación ya sí que el juego fuera de los casinos queda absoluta y completamente prohibido y es perseguido realmente porque ya es como bueno no he podido acabar con el juego pero os he dado este lugar entonces ahora encerraos ahí a hacerlo y luego en el ordenamiento simpaticísimas las simpaticísimas desde nuestra perspectiva las penas como bueno si ante tal delito si el si el criminal es un rico hombre tal pena si es un hidalgo un poco más de pena si es un caballero un poco más de pena si es un moro más pena si es un judío la pena máxima o sea que y es lo mismo y como va diciendo bueno para diferentes clases sociales tenemos diferentes distinto corte de dedos más o menos dedos distinto corte de lengua distinto entonces básicamente el movimiento que hace Alfonso X es muy similar o sea yo esta idea la tenía antes de que Colorado y legalizase la marihuana pero justo estaba escribiendo este capítulo y el primer estado de Estados Unidos en legalizar la marihuana es Colorado y fue como si es que estamos viviendo la misma situación es decir Colorado dándose cuenta de vamos a ver la gente va a fumar marihuana aunque esté prohibida por lo tanto vamos a regularla y bueno claro eso es un tipo de control es un tipo de control biopolítico donde ahora se compran ciertos espacios se fuman ciertos espacios etcétera se persigue mucho más lo que se sale de la ley de lo que se perseguía antes eso es lo que viene a hacer Alfonso X con el juego entonces bueno después leyendo ese texto del ordenamiento en relación a a las teorías de Norbert Elías sobre el proceso de digamos de la modernidad de cómo se crea el sujeto moderno pues muchas de las leyes parecían evidentemente elisianas en el sentido del autocontrol y de la contención están pensadas para que uno no exprese sus emociones de una manera excesiva de eso se trata el programa biopolítico de Alfonso ¿por qué se centra en el juego? porque el juego es la ocasión del exceso o sea el juego es la ocasión de la bebida el juego es la ocasión de la apuesta el juego es la ocasión de la pérdida de patrimonio el juego es la ocasión de la pérdida del control político y por ello él intenta de algún modo centrarse ahí e intenta crear unas normas estrictas de las que el sujeto no pueda no pueda no pueda salirse ¿no? apenas bien bueno yo te voy a hacer una última pregunta después ya hacemos la última que te va a hacer Emiliano a todos los entrevistados y aprovecho también a la gente que nos está siguiendo en el chat si quiere dejar algún comentario alguna pregunta para hacer al final así ya tenemos después podemos dar el cierre nos enteramos bueno nos contaste que y hoy al principio lo comentaste de que estás escribiendo un libro con un colega a partir de una beca que ganaron que si lo entendido trataría o llevaría el nombre de Arqueología del Juego si podés adelantarnos algo de del contenido o de la posible edición publicación la pretensión es digamos sentar una especie de bases para empezar a hablar del pensamiento sobre el juego porque es una conversación que no que hay que tener que está por tener no de la historia de un juego en particular tenemos no multitud pero yo si quiero saber cuál es la historia del juego de la Oca o de Naipes o de Ajedrez me puedo encontrar un libro que me lo explica pero si quiero saber cuál es la historia del juego ¿a qué libro recurro? ese es el vacío que no queremos llenar en absoluto porque es imposible porque es inllenable porque esto esto se abre y serán siglos y siglos y estaremos discutiendo esto durante 10, 15, 20 generaciones vamos ya vamos hablando del juego desde los Juegos Olímpicos griegos no creo que vayamos a parar en los siguientes 28 siglos que vienen por delante pero es de algún modo decir bien tenemos esta noción no sabemos que se ha pensado sobre ella y no sé creo que hay nociones mucho menos cruciales hoy en día y en tiempos pasados de las que tenemos unas estupendas genealogías y estupendas y estupendos libros entonces ese es el primer el primer objetivo entonces partimos de la base de que el juego hoy es la forma del mundo y la forma de la experiencia del mundo es decir de una manera evidente Twitch los eSports el dinero que mueve el fútbol los otros deportes bueno estáis en Argentina es decir el mundial es a mí para yo en mis clases de literatura medieval para intentar que entiendan porque es complicado a veces transmitir la potencia que tenía el cristianismo y la religión en la edad media les pongo la foto de Messi levantando la copa y les digo ¿veis esto? esto es esto es la religión banderas liturgia mismos cánticos la reliquia y el Cristo ¿lo veis ahora? ¿veis la pasión que se siente por el fútbol? bien pues lo mismo en el siglo XIII por Cristo es como una manera de decir claro la estructura religiosa de los deportes que es uno de los temas de Eric Dunning y Norbert Elias que han trabajado mucho tienen este libro que se llama A Quest for Excitement no sé si ha estado traducido pero se traduciría como la búsqueda de la excitación la búsqueda del la búsqueda de la excitación la búsqueda del éxtasis ¿no? que primero era religiosa y que en los siglos XVI y XVII el éxtasis deja de ser materia religiosa o no deja de ser comienza a dejar de ser materia religiosa XVII y XVIII más bien XIX y empieza a ser materia deportiva ¿no? y como la búsqueda del éxtasis que antes se daba en escenarios religiosos todos conocemos Bernini ¿no? la imagen que no sé si todos la conocemos pero bueno las imágenes de Bernini del éxtasis Santa Teresa etcétera esas imágenes de éxtasis hoy las encontramos en sobre todo estadios de fútbol entonces bien eso es una de las cuestiones de una manera absolutamente obvia el juego ha reemplazado al cristianismo y a la religión ha devenido forma del mundo digamos como lugar en el que se busca el éxtasis además el juego ha reemplazado a la novela de una manera radical es decir no las historias es decir como uno concibe hoy la vida es más como esta cuestión del multiverso ¿no? que está ahora de moda la novela era unívoca de alguna manera era como un camino el bildungsroman etcétera esa forma tan del siglo XIX también ha sido reemplazada ha reemplazado al cine en términos económicos en términos también de concepción de la vida etcétera entonces las mediaciones previas para entender el mundo la poesía el cine la novela la religión han sido reemplazadas por el juego partimos de este convencimiento ideológicamente el trabajo se piensa y se concibe como opción se usa la teoría de juegos para predecir desarrollos políticos y económicos lo virtual y lo no virtual ya están absoluta y completamente confundidos o sea uno ya no sabe dónde empieza la vida online dónde empieza el juego dónde termina etcétera y después el reflejo de la puntuación pues que uno puntúa hoy que no puntuamos salimos de un baño puntuamos el baño nos bajamos una app puntuamos la app entramos a un negocio puntuamos el negocio o sea no sé el capítulo de Black Mirror donde cada sujeto tiene su propia puntuación China donde ya tienen el pasaporte digital donde a cada sujeto le corresponde una una puntuación materialmente la guerra se hace con drones manejados por videojuegos o sea la guerra hoy es juego es duro decir esto para quien está muriendo en el frente pero pero claro es que fundamentalmente son drones y en torno a los deportes y a los e-sports pivota casi todo el tiempo sobrante de la producción y la reproducción de la vida o sea un sujeto hoy en día tras terminar de trabajar y terminar de hacer sus cuestiones dentro de la casa probablemente se ponga el televisor o se mire o juega videojuegos o mire a alguien jugar videojuegos en Twitch o se ponga un partido de fútbol o haga algo vinculado al juego o sea en torno al juego pivota todo el tiempo que la producción y reproducción de la vida deja libre simbólicamente el fin del planeta y de la civilización se articula como juego en Black Mirror en los juegos del hambre The Last of Us Horizon Zero Dawn Fallout y podríamos seguir infinitamente tanto en películas como en videojuegos o sea pensamos el fin del mundo como un juego ¿de acuerdo? pues no tenemos una historia de pensamiento sobre el juego o sea quiero decir es que si esto no si después de todo lo que he dicho el hecho de que falta un libro sobre esto no es evidente yo no puedo decir nada más ya o sea esto es lo más sorprendente para mí o sea que no haya pues un lugar al que uno pueda recurrir para 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 tener una arqueología del juego y creo que bueno porque nunca el juego tuvo utilidad para crear epistemologías ni en la premodernidad ni en la modernidad o sea el juego nunca tuvo utilidad para la corte nunca tuvo utilidad para la iglesia nunca tuvo utilidad para la nación es en el momento en que el juego tiene utilidad para el mercado ahora que los game studies surgen pero claro o sea para que un texto escrito surja tiene que ser útil digamos para algo la literatura surge como útil para la nación las bellas letras vamos a decir y útil también como explica Eagleton para la distinción social entre burguesía y proletariado no sé el proyecto Alfonso X que estoy ahora con el general historia Alfonso X no escribe una historia del mundo no sé porque quiera ganar el premio a mejor historiador no lo hace para él situarse dentro de un linaje que viene o sea es un elemento que viene a legitimar su poder bueno el juego nunca ha tenido ese esa nación esa corte esa iglesia ese esa institución para la cual fuese útil con lo cual por ello no tenemos el libro que nosotros nos gustaría no escribir empezar a es que es muy el campo es amplísimo entonces se trata de lanzar algunas propuestas únicamente Bien Juan te hago una última pregunta esta es una pregunta que si la hacemos a todos los entrevistados la pensamos muy general desde el principio en verdad tardamos tanto en formular la pregunta que las primeras 10 entrevistas más o menos no la incluyeron pero a partir de ahí ya la hemos incorporado como parte de nuestras entrevistas sin embargo a pesar de que la pensamos general atendiendo la heterogeneidad promovida por el canal de los invitados que provienen de diferentes áreas y diferentes relaciones con el juego siento que de alguna manera si venimos girando en torno a esto casi desde el principio de la entrevista o la siento muy adecuada para lo que vos estás trabajando la pregunta es ¿qué lugar crees que tiene el juego en la cultura frente a otras esferas como la literatura o el arte? sí esta no creo que sea comparable a la literatura por la conversación que hemos tenido ahora es decir si hablamos de cultura escrita en ese lugar sí es decir el juego sería un componente fundamental de la cultura escrita por ejemplo Simon Goldhill ha también propuesto dejar de hablar de literatura clásica por el mismo motivo porque él cuando se centra en la noción de escolé que es la noción que después se latiniza como ocio dice es que para entender la noción de escolé en la Grecia clásica si hablamos de literatura nos perdemos es mucho mejor hablar de juego o de ocio o de tiempo de ocio entonces ahí creo que bueno en relación a Simon Goldhill en relación a la literatura el juego precede a la literatura y también existirá cuando la literatura ya no exista la cultura escrita no va a dejar de existir esto es otra cosa entonces sí es parte de la cultura escrita y como arte bueno el juego es un tipo de yo lo veo como un tipo de expresión dentro de dentro de la o sea ¿qué es el arte? el arte es expresión en una definición básica el arte sería expresión y el juego es un tipo de esa de esa expresión mi impresión es que la misma pregunta con arte obviamente me refiero a la poiesis o sea no me estoy bueno obviamente no me estoy refiriendo al arte como se estudia en historia del arte de cuadros esculturas no obviamente ese es un tipo de creación con arte supongo que en tu pregunta te estás refiriendo a la creación en general es que ¿qué significa ludus? significa actividad intelectual y aprendizaje ese es el significado latino Andrea Nuti tiene este libro que se llama Ludus e Iocus está en italiano donde en 150 páginas explica las diferencias en la cultura medieval latina entre las nociones de ludus y de Iocus y mientras Iocus va a derivar en una cuestión más vinculada al espectáculo y vinculada al entretenimiento y a la alegría y a estas cuestiones el ludus será aquello que está las reglas del Iocus aquello que está por detrás pensemos por ejemplo en freestyle rap en las peleas de gallos de freestyle un artículo que quiero escribir dentro de poco tiene que ver con la comparación entre el asesino Wows toda la gente que está triunfando en youtube y en los escenarios haciendo freestyle rap con la poesía medieval porque es lo mismo son batallas poéticas claro el hecho de que asesino o cualquiera de los freestylers como Bennett o Wows conozcan poco o no conozcan el hecho de que lo que ellos hacen ya se hacía en el siglo XIII bueno no pasa nada o sea está bien pueden no conocerlo pero nosotros sí tenemos que conocerlo y qué es lo que está ahí detrás ahí está la distinción entre Ludus y Iocus es decir el evento mismo cuando un estadio se llena para escuchar una batalla de rap de freestyle eso es Iocus pero las reglas de ese evento como tienen que rimar en cuarteta como tienen que adaptarse a ciertos temas que van saliendo como entre ellos entre digamos la aristocracia de la palabra poética o de la bueno los poetas más vinculados a la cultura impresa no están de acuerdo con llamar a esto poesía bueno eso es un debate en el que podemos entrar pero me parece no sé como cuando le dieron el novel a Bob Dylan que había gente que decía eso no es literatura digo bueno si Bob Dylan no es literatura porque canta la odisea tampoco porque son cantos no pero la odisea Virgilio toda la literatura medieval o sea claro si Bob Dylan no es literatura entonces todo el mundo que ha cantado y que y que desde la literatura se llama poesía pero que es canción tampoco lo es entonces lo eliminamos todo y entonces la poesía empieza con Malarmé y llega hasta no o sea como una cosa extremadamente moderna esto no tiene ningún sentido entonces por eso digo la aristocracia de la palabra poética que serían toda esa gente que son como el jurado ¿no? del premio de Red Bull batalla de gallos etcétera ellos se adaptan a Ludus a las reglas de ese poetizar de esa métrica ¿no? entonces bueno esa es la la distinción que yo haría dentro de la de la expresión entre Ludus y Jokus y es que tu pregunta en particular la relación con la literatura como digo no me parece por ahí a veces lo que pensamos era el juego con respecto a otras opciones culturales como el cine ¿no? o más concretamente ¿no? leer un libro la actividad de jugar frente a esas actividades ¿no? pero bueno porque rondamos ya hablamos mucho de la literatura pero pensando en esas actividades más concretas ¿no? ya si dime Emiliano pensando en los juegos en sentido estricto ¿no? nosotros siempre con Nicolás retomamos una distinción que hace Humberto Eco que es la distinción entre el juego como acto de jugar o como actitud lúdica y el juego como matriz de normas que habilita determinadas habilita promueve inhibe determinadas actitudes determinadas conductas entonces digamos ¿qué lugar tendría el juego o los juegos entendidos como decir el ajedrez el fútbol americano o la improvisación teatral frente a otras expresiones culturales como el teatro la danza el cine el canto bueno en primer lugar que el juego estaba antes y seguirá estando cuando esas otras desaparezcan eso sería que creo que es Humberto Eco también el que dice que que un individuo lo más básico digamos se come es sexuado es parlante o al menos tal y juega y eso es lo más básico de un individuo es imposible que no juegue incluso el más mustio de los individuos ha sido niño alguna vez entonces para mí esa sería la diferencia tanto el teatro o el cine bueno son artes que son técnicas mira ya está esta es la diferencia el juego no es una tecné es que esto es crucial el cine es una tecné la poesía es una tecné la literatura es una tecné el juego no el juego es un impulso anterior a la tecné yo empezaría a pensar a partir de ahí claro salvo que uno sea un tramposo que tenga un arte de engañar claro en los dados pero sí no es una técnica claro bien Juan te agradezco enormemente por pensar en vivo la respuesta y enfocarla desde diferentes perspectivas no sé Nico si tenés alguna pregunta más si tenemos alguna pregunta del chat no no hay preguntas en chat invitamos ahora en este último minuto si alguno quiera hacer mientras tanto nada agradecerte Juan en esta entrevista número 20 iniciamos el año la primera entrevista del 2022 3 con vos la teníamos pendiente la queríamos hacer y bueno gracias porque desde que siempre entramos en contacto con vos pudimos desarrollar varias actividades juntos esta es otra más que se suma a estos intentos de colaborar y de unir fuerzas en este campo así que hasta tuviste la gentileza de enviar un trabajo unas jornadas que hicimos a Cámara de Plata así que bueno nada palabra de agradecimiento gracias a vosotros bueno un colega un colega de letras profesor también filosofía excelente entrevista así bueno siempre en todas las entrevistas en las que es posible hacerlo y disponemos de algún material siempre en el primer comentario fijado o en la misma descripción del video dejamos algún material escrito así que es muy probable que junto con el video si buscan las personas que lo ven diferido se encuentren algún link algún artículo o algún material que puedan consultar para profundizar un poco eso lo hemos hecho en gran parte de las entrevistas yo pondría yo creo que pondría el de itinerarios lúdicos bien bueno yo esos artículos me ocupo de que estén disponibles debajo de esta entrevista bien si hay que seleccionar uno yo creo que encajaría bien con esta entrevista de itinerarios lúdicos si hay que seleccionar otro pues quizás el de es que la ideología literaria no hablo mucho de juegos hablo más de cultura manuscrita y digital política de alegría política de alegría y estética de la alegría si es que por eso escribí esos dos política de alegría y estética de la alegría porque eran ensamblajes como decía antes Emiliano pero uno era un ensamblaje político y otro un ensamblaje poético-estético a veces me cuesta un poco usar la palabra estética para cuestiones medievales por lo que hemos hablado porque es una disciplina del siglo XVIII pero bueno nos entendemos diciendo estética entonces pues se usa bueno te agradezco yo también Juan por la entrevista saludamos a todas las personas que nos vieron en vivo y saludamos a las personas que nos ven en diferido entonces Juan si querés decir algo más antes de cerrar la entrevista animar a alguien si ve esto a que intente trabajar cuestiones lúdicas y yo realmente creo que es un campo muy amplio relativamente inexplorado donde hay mucho por hacer y donde incluso hay un potencial de resignificación de materiales de los que parece que no queda nada que decir y cuando se ven desde otro punto de vista ante ese agotamiento que experimentamos ante ciertos materiales de los que se ha hablado tanto cuando se enfocan desde un punto de vista lúdico o ludológico revelan otras características no sé yo creo que en algún momento en el proyecto de investigación que desarrolláis estáis elaborando una bibliografía como de trabajos clave para una para una historia de pensamiento sobre el juego pero también para una perspectiva ludológica de los fenómenos culturales mencionamos hoy a Mary Carlsers por ejemplo para mí fue muy útil Mary en este libro de la experiencia de la belleza en la edad media cuando la descubrí yo venía trabajando esas cuestiones pero claro uno trabaja esas cuestiones y de repente la catedrática más prestigiosa de estudios medievales de Estados Unidos de la Universidad de Nueva York publica un libro donde de algún modo pone nombre a todo aquello que eran bueno en mi caso estaba un artículo estaba en otro y cuestiones que yo no me habría atrevido a decir y ella sí porque yo en aquel momento era un estudiante de doctorado digamos ahora uno va también teniendo más atrevimiento y leyendo ese libro yo continuamente decía pero si es que estas cuestiones yo las había pensado pero creía que nadie me las iba a publicar porque es básicamente decir bueno que hay que repensar por completo las bases con las cuales entendemos la edad media y hay que hacerlo basándonos en la noción de juego pues ya esto también me gustaría haberlo dicho a mí libros así de gente como ella son fundamentales bueno muchas gracias otra vez y ya nos encontraremos en el próximo mes con otra entrevista gracias Juan muchas gracias a todos saludo gracias a todos